Quiero agradecer al número de colegios notarios de Lima por la invitación de conocerse con la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. Seguridad General de la República, la Autora Príncipe, aware del arroyo de estilos y relacionado con ese tema, que nos hiciera llegar una información respecto de los notarios del transporte. Igual, comunicación que dijimos a su vez con el ministro Vicandrero García de la Únive, pidiendo también los nombres de los notarios que estarían vinculados a este caso Orellano. La señora Procuradora de la República nos envió un oficio dándonos la relación de notarios presuntamente involucrados. Habían tenido una relación con esta, digamos, con elevación al contrario. El doctor García de la Únive tuvo también la gentileza de recibirnos personalmente al señor Vice Decano, doctor Alfonso Benavides de la Fuente de Aquinala y nos dio una relación de empresas que estaban vinculadas a este tema. Luego de recibir esta información, hemos solicitado a los notarios, en primer lugar a todos los notarios que nos hagan llegar un informe sobre en qué, sobre los casos en los cuales, presuntamente, habían participado. Y también, que nos informe cuál ha sido su intervención en las empresas que estaban vinculadas. Al mismo tiempo, les hemos dicho que tengan cuidado con estas empresas en el futuro. O sea, por un lado, quiénes habían participado, si habían participado. Y segundo, que tengan cuidado en el futuro con este tipo de empresas. Lo que les quiero informar, señor Presidente, es que el Colegio de Notarios tiene en su estructura un tribunal de honor, de acuerdo con la ley. La ley 1049 establece que la disciplina es competencia del tribunal de honor en primera instancia. El tribunal de honor hace una investigación, solicita previamente un informe al notario. El notario hace su descargo, el tribunal decide si hay mérito o no hay mérito para abrir el proceso. Si no, si el tribunal decide si no hay mérito, la parte denunciante puede apelar. Y si eso sucede, esto va al Consejo del Notariado. Pero quiero aclarar aquí que el Consejo del Notariado es un ente colegiado. No es una persona individual, sino es un ente colegiado. ¿Quiénes forman parte del colegio? El Consejo del Notariado. Forman parte un representante, en este caso es una señora, la señora del Águila, que representante del Ministro de Justicia, o sea, el Ministro de Justicia es su representante, el fiscal de la Nación o su representante, el decano del Colegio de Abogados de Lima o su representante, el decano del Colegio de Notarios de Lima o su representante, y el presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú o su representante. Entonces, esta es la segunda instancia. ¿Quiénes forman el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima? Está aquí presente el doctor Carlos Augusto Sotomayor y el doctor Osvaldo Arias, que son miembros del tribunal. El tribunal nuestro está integrado por tres ex-decanos del Colegio de Notarios de Lima, que son el doctor Augusto Sotomayor, que también ha sido presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, la doctora Lioves Chiafino, que ha sido ex-decana, la doctora María Mujica Barreda, que ha sido también ex-decana y ex-presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Al mismo tiempo, el doctor Orlando Arias, que ha sido antes de ser notario juez también, que ha sido magistrado del tribunal, magistrado del tribunal, que ha sido juez, también forma el tribunal de honor, la doctora Sencila Hidalgo Morán, que ha sido antes de ser notario juez también, pero tiene experiencia. Y finalmente, la doctora María Jesús Amés Sala, que también ahora ex-notario. Por lo tanto, este tribunal de honor es un tribunal muy competente. Le he pedido al doctor Augusto Sotomayor que venga para que explique, pues explique a ustedes cuál es el mecanismo, cómo se procesan todas las quejas y denuncias que pueden ver en relación con los notarios. Entonces, en primera instancia, resuelve el tribunal de honor y en segunda instancia, el consejo de notario, tal como ya les he explicado. Ahora, volviendo específicamente a este caso, lo que hemos hecho es, una vez que se ha recibido la información solicitada por la Procuradora de la República, la doctora Kinsinger, se le ha remitido a ella toda la información, una vez recibida. Y la otra información que hemos pedido, sobre la base de la información alcanzada gentilmente para que se evalúe los casos. Entonces, estamos evaluando cada uno de los casos. Porque el hecho de que algunos notarios hayan intervenido en el otorgamiento de algunas escrituras públicas no significa que hayan incurrido en una falta, una responsabilidad, sino hay que analizar todo el contexto, las oportunidades, las situaciones, porque, repito, eso no significa que sean parte de la organización, porque muy bien han podido también ser sorprendidos. En otras palabras, el hecho de que intervengan en el otorgamiento de alguna escritura o de alguna escritura no significa que estuvieran formando parte de una determinada organización. Por lo tanto, tenemos que evaluar cada uno de los casos con absoluta serenidad y con el mayor rigor posible. Quiero yo expresarles a ustedes, señores congresistas, la preocupación que tenemos los notarios por que se esclarezcan estas situaciones, porque somos los primeros interesados en que la imagen del notario permanezca en coluna. ¿Por qué? Porque si se arrastra a la, digamos, ante la comunidad una mala imagen del notariado, se estaría perjudicando a la seguridad. Por lo tanto, repito, nosotros somos los primeros interesados en que se esclarezcan las cosas. De otro lado, también hemos presentado un proyecto de ley del Congreso de la República pidiendo la creación de un tribunal de honor a nivel nacional dependiente de la Junta de Descanos de los Colegios de Notarios del Perú. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que, a nivel de Junta de Descanos, se crea un tribunal de honor que actúe como una especie de supervisor en los casos en que los colegios de notarios que tienen menos de un determinado número de notarios hayan dicho, en este caso no hay positividad, no hay mérito para abrir un proceso, que ese tribunal diga, no, tráiganmelo para acá. Nosotros podemos saber esto. O si se demoran un determinado tiempo, o si han sido cuestionados por parte de los notarios investigados, han sido sujetos de recusación o lo que sea, que este tribunal de honor a nivel nacional pueda coger estos casos y determinar si efectivamente se abre el proceso, o no se abre el proceso. Y en su caso, se disponga la investigación por parte del fiscal de cada colegio. Este proyecto ha sido evaluado con la Comisión de Justicia y hasta donde, tengo entendido, ha sido bien acogido. Ha sido bien acogido y forma parte de un proyecto mayor modificando la ley de notariedad que es el directorio de artículo 1049. Sin embargo, quiero advertir que hay otros aspectos considerados ahí en este proyecto en este proyecto de dictamen que no son convenientes porque se ha mezclado esto con otras cosas. Como por ejemplo, se está pidiendo que haya testigos por cada una de las partes y esto complicaría muchísimo la firma de escrituras públicas porque cada persona tendría que llevar su testigo. Imaginemos una escritura con 20 testigos y ahí implicaría eso 40 personas. Por recordar, es un ejemplo de lo que no convendría ser. Y también, en ese dictamen, por ejemplo, se plantea la modificación del Consejo de Notariedad cuando en realidad esta modificación no es necesaria. Que debería poner yo sobre el tapete ese tema para que ustedes vean la preocupación que tiene el Colegio de Notarios de Lima en relación con estos temas. También hayan presentado un proyecto de ley inmovilizando por propia decisión las propiedades tratándose de, o sea, con la finalidad, de evitar justamente que haya mucha facilidad para la transparencia. lamentablemente este proyecto ha sido archivado y es un tema que ustedes me propongo saber cómo ese podría resolver. Este es más o menos el tema de los generales. Lo que yo podría informarles, me gustaría, señor presidente, que el doctor Carlos Sotomayor, quien es presidente del tribunal del colegio, pudiera hacer alguna información complementaria sobre este tema y naturalmente estamos a la disposición de ustedes para cualquier pregunta o consideración que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores congresistas. Doctor Becerra, dejamos la palabra al doctor Sotomayor. Muy buenas tardes, señor presidente, señores congresistas. De acuerdo al decreto legislativo 1049, los colegios de notarios cuentan con un tribunal de honor que es el encargado de conocer y resolver las denuncias que se formulan contra los notarios en ejercicio o que ya hayan inclusive renunciado o cesado de cualquier otra forma. El colegio de notarios de Lima convocó para la instalación de su tribunal de honor en el mes de diciembre del año 2012, habiéndose constituido este primer tribunal a mediados de enero del año 2013 como resultado de un proceso electoral interno en el colegio. Este tribunal está conformado por notarios y o abogados. en el caso concreto mío que ejerzo la presidencia y en el caso concreto de la doctora María Jesús Amésaga que es miembro suplente somos ex notarios no somos notarios en ejercicio en que habla dejó ese notario por renuncia hace tres años y cuatro meses. Este tribunal como le repito tiene la función de conocer y resolver las denuncias que se formulen. Muy bien, de acuerdo al procedimiento establecido en la propia ley recibida una denuncia se corre traslado al notario para que en un plazo de diez días útiles pueda hacer su descargo al término del cual y dentro de un plazo de veinte días útiles también el tribunal debe resolver si procede o no a la apertura de un proceso disciplinario. Si procede a abrir un proceso disciplinario este es derivado al fiscal de la junta directiva del colegio para que lleve adelante el procedimiento de investigación al término del cual debe emitir un dictamen fiscal con su propuesta de sanción o de absolución y si es de sanción qué tipo de sanción de las que está establecida la ley se debe aplicar. Las sanciones son de amonestación privada amonestación pública suspensión hasta por un año y separación. Luego de producido el dictamen fiscal el tribunal invoca tanto a la parte denunciante como a la parte denunciada a una audiencia oral y luego de eso y que puedan formular unos alegatos finales en días posteriores el expediente quede expedito para una resolución final. Contra esa resolución que puede ser o absolutoria o sancionatoria procede apelación ante el consejo de notariado que es la segunda y última instancia administrativa. si la resolución inicial del tribunal fuera que no hay mérito para iniciar un proceso disciplinario se le comunica igualmente a ambas partes y puede la parte denunciante si no estar conforme apelar dicha resolución para que lo resuelva el consejo de notariado y ahí se agota la vida administrativa. En todo este periodo hemos atendido en primer lugar la instalación y puesta en marcha de un tribunal que por primera vez se constituía en el colegio antes de la disciplina estaba a cargo de la propia junta directiva y las decisiones las tomaban también en asamblea general. Ahora se ha manejado esto de acuerdo a la nueva ley a través de un tribunal. De esta forma que ya la junta directiva lo único que tiene en el conocimiento de las denuncias es la actuación del fiscal en el proceso de investigación y propuesta de sanción o de absolución. El resto corre a cargo del tribunal. Hemos atendido aproximadamente unas 200 denuncias contra notarios que venían algunas desde antes de nuestra instalación y otras que se han ido presentando a lo largo del año 2013 y 2014. Debo ser muy claro en que todas las denuncias que hemos recibido en el tribunal en el año 2013 y 2014 todas sin excepción han sido atendidas por el tribunal en tiempo oportuno y se han tomado las decisiones ya sea de abrir o no abrir procesos disciplinarios. Lo que aún lógicamente están pendientes son las resoluciones finales en varios casos por cuanto estamos a la espera también de los dictámenes fiscales. Como comprenderán este es un proceso y es un proceso que toma buena cantidad de días y donde se tienen que actuar pruebas dentro de este procedimiento disciplinario. Entonces hay resoluciones por adoptar que ya está en mano del tribunal y estamos en proceso para adoptarlas y otras que van a llegar en cualquier momento procedente de la fiscalía. De esas aproximadamente 200 denuncias que hemos ido tratando en este tiempo estos años nueve meses o diez de gestión se han adoptado sanciones de amonestación privada de amonestación pública y de suspensión de diferentes notarios las cuales aún no se han podido ejecutar porque la mayoría que no son todas en proceso de apelación ante el consejo de notariado. Hay una que sí ya concluyó y se ha hecho pública la asociación de suspensión de un notario por el término de un año que se dio publicada en el intervalo y en el interno de comercio. Otras están en proceso de contemplación del parte del consejo notarial. Al igual que lo expuesto por el señor Recano que también la discusión de ustedes con cualquier impresión o cualquier consulta que quisieran formular. Pero quiero ser muy claro y apático en que todas las denuncias se metían. No hay nada que se oculte no hay nada que no se vea la postura nuestra posición ha sido de ejercer la disciplina con seguridad con prontitud y tratando de ser infarciales a todo momento respetando el debido proceso para que ninguna parte se vea afectada. Muchas gracias. y cuando yo quiero expresar mi nuevo mi reconocimiento al doctor García Belagunde porque hemos encontrado en él una gran disposición abundamos la información que nosotros le habíamos solicitado y efectivamente luego de esa información que él ha tenido la gentileza desea no llegar hemos pedido información a los notarios sobre si han participado o no en la elevación de actos jurídicos. purí tengo acá yo la información recibida que recién está siendo procesada he informado que hay una comisión que se llama de práctica e imagen notarial que está revisando estos temas y si hubiera alguna irregularidad va a pasarlo al tribunal de honor. Por lo tanto en este momento todavía no podemos afirmar que ha habido una sanción porque esto tal como dijo el doctor Sotomayor que siempre el tribunal tiene un proceso. Repito estamos primero evaluando eso porque insisto el hecho de que hayan firmado algunas escrituras públicas que se haya firmado algunas escrituras públicas antes de un determinado notario no significa que el notario sea culpable. Evidentemente hay que analizar caso por caso y eso es lo que se está haciendo. En segundo lugar por ley ahora es obligatorio que cada contratante imprima su huella lastigada. Eso se hace en todas las notarías del Perú por mandato legal. Ahora es exigible la huella dactilar. Adicionalmente en Lima es necesario y también en las partidas del Perú donde hay internet con mandato del Ejeito Supremo 006 tiene que hacerse comparación biométrica e identificación biométrica. Tenemos un convenio con Renier sobre eso y entonces en todas las notarías del INNA no solamente se imprima la huella dactilar sino que además se compara con una consulta en línea de Renier y al mismo tiempo con una identificación biométrica también con Renier. Estamos hemos celebrado un convenio también con Renier puesto que quien habla es coincidentemente presidente de la Junta de Cámara del Proyecto de la Junta de Cámara cuanto la identificación biométrica que sea un solo tránsito más o menos la consulta para evitar mayor costo a los usuarios pero eso en realidad ya está implementado legalmente y no solo legalmente sino prácticamente y estamos ahora afinando las cosas con Renier para que se haga como repito una sola consulta que sería mucho más claro. señor presidente por su intermedio entonces en Lima todos absolutamente todos en el interior del país hay algunos casos en los cuales no hay internet alrededor de nosotros somos en el Perú 600 notarios aproximadamente yo diría que hay un 90% de notarios que están que han ingresado a este sistema de la consulta biométrica pero no tengo información precisa porque justo esto es en materia de la comisión que está trabajando con Renier el siguiente una pregunta al decano y al señor Sotomayor ¿cuántos tribunales de honor hay? ¿uno? porque en primera instancia en la sanción por cierto de un notario la segunda instancia es el consejo de un notario así entendido ¿cuántos tribunales ahora hay en el Perú hay 22 tribunales de honor o sea uno en cada colegio no por colegio lo que sucede es que hay tribunales de honor en colegios que son relativamente pequeños y justamente para subsanar la intervención de estos tribunales de honor es que hemos planteado la creación de un tribunal de honor a nivel nacional que vería los casos en los cuales haya un determinado número de notarios que me parece que eran 30 menos de 30 ahí se puedan revisar de oficio prácticamente y el tribunal el tribunal de honor vería esos casos un poco como una intervención que se quiere de vigilancia porque los problemas no se generan en dignos los problemas se generan en realidad a nivel nacional y quien ve en segunda instancia es el consejo del notario ¿cuántos tiene el tribunal de honor? el tribunal de honor de nuestro colegio tiene 3 3 mil 3 titulares y 3 suplentes o sea 6 6 pero hay colegios de notarios que tienen 6, 7, 8 o 10 honorarios si hay colegios que no es de ver por decirles 10 mil pero la ley no exige que los miembros del tribunal sean notarios sino que pueden ser también abogados o sea no notarios pueden ser abogados o pueden ser notarios pero se puede en el caso que un colegio nos debe condenar 10 notarios 6 sean parte del tribunal de honor y cómo sancionan el séptimo o el octavo cómo lo sancionan es eso justamente decía allí en los en los colegios donde hay un número reducido de notarios es que se pueden crear eventualmente los problemas en primer lugar que hay por lo menos que tengan 4 mil de la junta directiva sean ejemplos de 10 ya serían 4 directivas y los otros quedarían como miembros del tribunal pero repito no es necesario que sean miembros del colegio otra alternativa que habíamos bajado también en algunas oportunidades es que se creen tribunales regionales del colegio que no deben ser en esos colegios que son pequeños hacer un tribunal regional que agrupen o que traten sobre los temas de ganos del tribunal número del colegio o esta idea del tribunal nacional que estamos hablando y que estaría integrado por decanos o ex decanos o ex vice decanos del colegio de notarios de Lima que funcione aquí en Lima pero que tiene un ámbito nacional en realidad del tribunal de honor de de Ancas me parece que lo sancionó a este notario con un mes de suspensión pero en el consejo de notariado donde está representado también los colegios de notarios porque hay repito un representante de la junta de decano del colegio de notario de salud y el decano del colegio de notario de Lima se lo ha sancionado con destitución a este notario porque se encontró que tenía responsabilidad o sea se ha sancionado con destitución y hay otros casos en los cuales se ha adoptado también esta misma medida de destitución ahora yo he visto que en las publicaciones aparece justamente este ex notario Jara Peña como si fuera notario y hay otro ex notario Sánchez que también ha sido ya destituido por eso es que nosotros estamos preocupados en que se involucre a estas personas como si fueran notarios y se presenta una mala imagen de los notarios pero en los casos en los que se ha visto que hay responsabilidad de notario el consejo de notario ha aumentado la sanción del colegio respecto a la síntesis que ha hecho sobre la presentación de la señora presidenta del consejo yo quiero decirle lo siguiente quiero insistir el consejo notario es un órgano colegiado la presidenta es una funcionaria del ministerio de justicia entonces ella puede tener también un punto de vista y este tema no ha sido materia de excepción del consejo notario por lo tanto yo no no le puedo decir qué cosa es lo que podría decidir el colegiado ahora en resumen cada colegio de notarios actúa autónomamente a través de su tribunal tribunal es evidente yo soy miembro también del consejo notario es evidente que en algunos casos hay fallas de los tribunales no han apreciado bien los hechos las sanciones son disminutas o lo que sea pero el consejo notario tiene la facultad de aumentar si hay agelación de ambas partes se aumenta la sanción por ejemplo hay algunos casos en los cuales se ha suspendido a un notario que venía con una sanción menor de parte del consejo de la primera instancia si hay irregularidades para eso está el consejo justamente para corregir porque no olvidemos que hay una posibilidad de que cada notario sancionado pueda recubrir al Poder Judicial y en el Poder Judicial si no está bien hecho a mi gran ministro se va a caer la sanción lo que al parecer se ha dicho es que hay de acuerdo con una ley de notariado que se le llama una ley sin un decreto legislativo 1049 se prevé la posibilidad de que hay una medida cautelar por parte del tribunal de honor o del consejo de notariado cuando se prevé la posibilidad de que un notario va a ser destituido y en ese caso existe una posibilidad de suspender la notaria supongo que a eso se está refiriendo eso no significa que no haya sanción sino que no se ha ejercitado esta medida es una medida extraordinaria si se sabe que este notario ha cometido una falta pues gravísima y que va a ser de todas maneras destituido entonces hay que es posible adoptar esta medida de suspensión la medida cautelar que ha sido muy cuestionada realmente porque puede implicar también un abuso y después en tercer punto usted dijo que hay sanciones que no se cumplen pero eso ya no depende de nosotros porque muchas veces hay acciones de amparo nosotros incluso antes por ejemplo le comento destituimos a un notario en Lima incluso en una asamblea porque antes era la asamblea general la que se instituía decidimos a este notario por unanimidad por unanimidad y en dos en una oportunidad que se abrió proceso al último y para evitar que se dense el plazo que él pueda argumentar que se le había sancionado inmediatamente en una misma noche en una asamblea lo sancionamos dos veces con destitución y en una de ellas por unanimidad que ha pasado que al final la Corte Suprema lo ha restituido y está ahora como notario entonces hay un mandato judicial incluso por qué por qué el tema no por un tema de fondo no por una cuestión de forma una cuestión interpretativa que decía la Corte Suprema no pueden usar poder cuando siempre deberíamos usar poder y en un determinado momento decía debieron estar 75 notarios y no eran 75 sino solamente 74 físicamente en un determinado momento y por eso se cae el proceso y en vez de permitirnos que la asamblea se pudiera reunir nuevamente este abogado y bueno notario interpuso un habeas corpus que impidió que la asamblea se pudiera reunir entonces esas irregularidades se dan pero no a nivel de notariado sino se dan a nivel judicial por eso pueden ser enervadas las medidas que da tanto el colegio cuanto el consejo del notariado incluso este este notario Jara Peña al que se refería el congresista Víctor Andrés García la raúndez ha interpuesto un 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 y no se le ha podido cerrar el oficio notario hay otro notario que salió en la televisión también que ha sido sancionado a nivel del colegio de notarios de junín con destitución y que el consejo notariado hemos confirmado esa sanción pero ya hay ha interpuesto una serie de articulaciones para evitar la función en otras palabras contestando su pregunta no es culpa de los colegios sanitarios que no se quieren no se pueden concretar las sanciones si no hay medidas del orden judicial hay mandatos judiciales que a veces lo impiden como el general les fue comentando incluso el caso del notario que le mencioné ha enjuiciado primero enjuició a todos los notarios que habíamos adoptado la decisión una asamblea y después se ha caído su juicio en ese sentido ha enjuiciado ahora al consejo notario pidiendo una indemnización como de 10 millones de pesos o algo así por el tiempo que ha estado sin ejercer ahora en relación con el caso Odeyana lo que nosotros estamos haciendo es primero recopilar mi información porque como comprenderá esto es un tema que nos preocupa y sobre todo lo que queremos es transparentar las cosas nosotros como notarios como usted sabe somos un notario de número y justamente el hecho de ser un determinado número de notarios nos permite estar en vitrina había un notario colombiano que decía que nosotros estamos como una especie de peces en una en una pecera y todo el mundo lo está mirando por eso incluso nuestro código de ética nosotros decimos que el comportamiento del notario relacionado con la graciedad honorabilidad objetividad etcétera respecto a la constitución las leyes la dignidad de las personas tienen que ser no solamente en el ámbito de su función sino de su propia vida personal porque estamos sujetos a observación por lo tanto a nosotros nos interesa más que a nadie que las cosas sean transparentes y obviamente nosotros por responsabilidad social lo que queremos es que si hay algún notario que no se porta adecuadamente pues que sea sancionado en forma de vida pero naturalmente tenemos que respetar la presunción de inocencia no podemos asumir que ya es culpable tenemos que analizar y por eso es que se está haciendo este análisis tampoco no podemos atiborrarlo al tribunal de honor con todos los procesos que tienen de pasarles ahora todos los casos en los que han intervenido estos colegas por eso es que estamos en primer lugar haciendo una evaluación por una comisión especializada que está viviendo los casos y si hay alguna sospecha en un caso específico que pudiera haber un problema eso va a pasar al tribunal de otro lado ¿qué cosa puede hacer un notario tratándose de un mandato judicial o de un lado laudo arbitral? los lados arbitrales tienen la misma fuerza que una sentencia judicial entonces si hay una protocolización ¿qué significa la protocolización? protocolización significa incorporar al registro notarial un expediente que ha sido material tanto de un lado y es igual que si se trata de la protocolización de un testamento loba un testamento loba como usted sabe es un testamento que es una persona de su puño en letra y que una vez que ha fallecido se tiene que comprobar en el perjudicial el juez analiza los temas etc concluye que efectivamente se trata de un testamento que ha otorgado una determinada persona y remite eso para que lo protocolice el notario entonces el notario ¿qué cosa puede hacer? simplemente va a incorporar en su protocolo es el testamento hay casos notorios en que es ilegal si usted me permite en el comento que había un tema en que se ordenaba por un juez la protocolización de un testamento loba fue hecho a máquina cuando me llega a mí ese ese caso por eso junto a tratar este tema personal yo veía que dos colegas se habían expulsado de eso pero no habían dicho por qué yo dije yo no voy a protocolizar porque esto es ilegal está bien contra la ley la ley dice que un testamento no tiene que ser hecho a manuscrito no puede ser a máquina entonces ahí hubo un cuestionamiento que incluso el juez me ordenaba que bajo percibimiento protocolice entonces yo apelé a la corte y finalmente la corte me dio la razón pero esos son casos como la repito de sección 9 donde hay una flagrante violación de la norma igual puede darse en el caso de los lados arbitrales decimos ya digamos nota que hay una cosa totalmente ilegal entonces podría ser una objeción porque los lados arbitrales tienen la misma fuerza que las sentencias judiciales entonces lo que hay que revisar ahí es la normatividad relacionada con todos los lados arbitrales ahora como se dice a mi me preocupa este tema no solo como de Carlos Lima sino como presidente de los colegios voluntarios del Perú porque está en juego la credibilidad del notariado y eso es muy importante porque si la gente ya no confía en los notarios imagínese usted el caos se va a generar claro el caos de la República entonces nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que fuera a nuestro alcance con que se esclarezcan las cosas el día 2 de octubre que es el día del notariado a raíz de que el 2 de octubre de 1948 se fundó en Argentina la Unión Internacional del Notariado 18 países que ahora son 84 países entre ellos está el Perú que lo funda ahora hemos publicado un suplemento en el diario el programa que yo he pedido que se los distribuyen a ustedes donde dejamos constancia de que nosotros estamos clarísimamente comprometidos con que se esclarezcan las cosas clarísimamente comprometidos en la lucha contra el lavado de activos de financiamiento del terrorismo pero obviamente las normas quieren que nosotros sospechemos de todo y eso no podemos hacer porque no estamos preparados para sospechar por eso incluso hemos planteado primero una modificación de la ley del decreto legislativo sobre el lavado de activos que lamentablemente acaba un archivado en el Congreso por eso es que hemos planteado una acción de inconstitucionalidad no porque repito no porque queramos dejar de participar en esta lucha sino por la forma como está está normada la ley no estamos acostumbrados a sospechar no se nos puede sancionar porque en un determinado momento no sospechamos eso es una cuestión digamos policial y en otras palabras queremos estamos comprometidos a nivel nacional como deño como institución estamos comprometidos con la lucha frontaria contra la corrupción contra el lavado de activos en este caso queremos que se investigue plenamente y si hay responsabilidad de algunos voluntarios hay que sancionarlos no estamos digamos en una situación contemplativa de ninguna manera ahora si usted me permite creo que también es responsabilidad del Estado adoptar algunas acciones para evitar por ejemplo el término el caso a sancionar ¿cómo es posible que pasen tantos años desde que yo ingresé a la notariedad tengo 32 años como notario ahora estamos con el tema de la sancionar ¿por qué no se resuelve a sancionar? todo el mundo sabe que ahí se falsifican títulos se suplantan no es cierto que ahí se origina la suplantación de de personas etcétera pero ¿por qué no se hacen? en lo personal y también como colegio hemos planteado que se trate esto como un delito especial especializado y que haya no solamente vocales perdón no solamente fiscales ad hoc sino también jueces especializados que se trate este tema con la importancia que tiene es decir si yo investigo y derivo el tema al fiscal de turno el fiscal de turno lo va a ver como un tema más pero si se piensa en que haya juzgados especializados que traten el tema en forma integral van a ver este tema como un delito especial que se hace en banda y todo porque cada vez que se hacen operativos las personas ahí tiran los sellos al techo etc debemos plantear incluso que la sola posibilidad de tener un sello por ejemplo de un notario o de un magistrado o de una embajada etc sea también considerado digamos como pasible es decir hemos para terminar hemos planteado muchísimas veces corporativamente ideas puntos de vista que creo que deben contribuir si es que pudieran ser aceptados por el Congreso de la República a evitar todas estas situaciones tan peligrosas para el país creo que hasta ahora no hemos tomado debida dimensión sobre lo que esto significa antes la vigilancia de los notarios lo hacía la corte superior no la corte sino los jueces se nombraba a un notario perdón a un juez que hacía visitas notariales y en realidad este era un sistema peor que el que es actual porque actualmente por ejemplo lo que antes lo podía haber hecho un juez nosotros en Lima lo hacemos todos los años nombrando lo que se llama comisiones visitadoras anualmente hay la obligatoriedad de hacer una visita de inspección notarial y en vez de un juez tenemos nosotros comisiones entregadas por tres notarios que van a visitar el archivo de un colega y van a analizar con conocimiento de causa entonces eso me parece que está mucho mejor que lo que era antes a nivel jurisdiccional lo que pasa es que antes los notarios también eran menos notarios y no había toda esta complicación y toda esta facilidad tecnológica para suplantar personalidades etc en cuanto a que si un determinado notario ha actuado mal repito hay que sancionarlo pero obviamente hay una primera instancia que es el colegio de notarios el caso que menciona el señor congresista no lo conozco pero creo que no es tampoco una pertenencia a Lima no sé si pertenecerá al colegio de notarios del Callao porque los notarios de Lima son digamos de Lima metropolitana entonces cada colegio es autónomo y por eso es que nosotros hemos planteado la idea de un tribunal nacional a nivel de junta del campo pero que lo integren ex-decanos o ex-decanos del colegio de notarios de Lima para que actúen con absoluta seriedad y responsabilidad y que la secretaría de esta de este tribunal sea el colegio de notarios de Lima porque repito en Lima nosotros solamente estoy orgulloso del tribunal del tribunal de honor que tenemos realmente un tribunal de lujo y que viene cumpliendo una extraordinaria labor en Lima no tenemos queja a nivel nacional hemos planteado la existencia que tendría que ser por ley de un tribunal nacional que actúe en esos casos y que vigile bueno este caso de la prescripción adquisitiva hay que ver si efectivamente procedió bien el notario si se cumplió con la norma no se cumplió actuó negligentemente etcétera independientemente de ello también hay de acuerdo a este decreto legislativo del notariado hay posibilidad de cuando hay una suplantación un notario puede plantear una medida cautelar ante registros públicos que dura un año que permitiría a las personas perjudicadas interponer sus acciones judiciales o sea que los mecanismos existen lo único que falta es tomar muchas veces pues en primer lugar las decisiones correctas y en segundo lugar tener conocimiento porque nosotros no tenemos conocimiento como conceptuar si hay alguien que está perjudicado uno se presenta al colegio el colegio lo deriva al tribunal de honor si no estoy de acuerdo irá al consejo notariado y el consejo notariado se analizará el tema y se dispondrá que se aperture el proceso o lo que sea paralelamente cada usuario cada perjudicado tiene también las vías correspondientes en sede judicial tanto en la vías como en la vías y en la vías muchas gracias quiero hacer una palabra en este momento porque con la intervención suya repitiendo lo que habría dicho la presidencia del consejo notariado he sido aludido directamente porque como soy presidente del tribunal respondo por él repito que soy presidente del tribunal desde mediados del mes de enero del año 2013 concluyendo las funciones a mediados de enero del año siguiente año 15 se ha mencionado que habrían habido irregularidades irregularidades administrativas o algo así no las conozco porque nunca nos las ha hecho conocer el consejo notariado cuáles serían ellas sería bueno conocerlas para ver cómo nos podemos pronunciar sobre ellas segundo lugar sobre el tema de la medida cautelar como digo el doctor de Serra es una medida extraordinaria es una medida pues no es para tomar todos los casos sino cuanto a la presunción desde ese momento en que se conoce esta supuesta falta merecería o constituiría en su momento una institución al momento durante la vigencia del tribunal no hemos tenido ninguna falta que supondría una medida de restitución por eso no se ha aplicado esa medida cautelar y el tercer punto era sobre que no todo el conocimiento del consejo notariado y las denuncias que hay debo decirles terminantemente que todas las denuncias que llegan a este momento todas se ponen en conocimiento del consejo notariado todas sin excepción no hay una sola denuncia que no esté en conocimiento del consejo notariado lógicamente yo no sé si a esto se habría querido referir a la verdad de autoridades administrativas no lo sé son dos instancias la instancia inicial que es el tribunal y la segunda instancia definitiva que es el consejo notariado hemos tenido muchas resoluciones nuestras que han sido confirmadas por el consejo notariado en su integridad como también habrá habido resoluciones donde se han pronunciado y fue declarando fundada la apelación pero eso no es ninguna irregularidad eso es lo usual en un estado de derecho cuando hay dos instancias porque si solo va a confirmar la segunda instancia confirmar lo de la primera no tendría sentido que haya dos instancias justamente la dos instancias es porque hay diversidad de criterios una instancia puede pensar diferente que la otra y evaluar los hechos las pruebas y los descargos como los cargos con una mentalidad diferente entonces no es extraño me lo debe llamar a sospechas ni a nada en el régimen regular que puede haber algunas resoluciones donde se ha declarado fundada una apelación que no solo es la apelación del denunciante porque tenemos muchísimos casos donde las resoluciones de primera instancia la mayoría de las resoluciones de primera instancia que hemos adoptado y le puedo decir posiblemente el 90% de las resoluciones que hemos adoptado de primera instancia no han sido apeladas por la parte de denunciantes han quedado satisfechos con el fundamento de las mismas solo es un pequeño porcentaje de resoluciones que han sido apeladas y en ese porcentaje un gran número han sido conclimadas por el consejo de los terapios y otro lógicamente han sido revocadas y con todo derecho y nosotros lo respetamos porque el gris es el pueblo de las dos instancias gracias doctor Mario Romero es decano por hecho por la venia de los presidentes también agradeciendo la invitación porque es muy importante para nosotros y me permito un minuto nada más un poco la experiencia que me ha tratado de vivir yo soy el mayor decano del colegio de Lima de doctor Mecerra he sido magistrado en el juez judicial tengo 20 años como notario entonces dentro de los puntos que hemos estado conversando entre camiones de ideas creo que es importante algunos en especial y hacerlo más gráfico posible para su entendimiento y el entendimiento de la comisión en el tema de las medidas cautelares efectivamente se trata de una situación muy especial que está regulada por primera vez en nuestra ley de notariado pero que implica un análisis con mucha calma y además con la experiencia que hemos tenido la aplicación de otras sanciones a nivel institucional que por lo menos requiere requiere en algunos casos no solamente esta situación prevista por la ley que nos permita prever que es una falta de tal magnitud que va a requerir la sanción de la institución no solamente eso sino que adicionalmente tener una medida que no sea inaudita sino escuchar también a la parte a la que se va a aplicar la medida cautelares para ver cuál es el descargo cuando formé parte del consejo de notariado había esta novedosa legislación y el entonces presidente del consejo de notariado estaba también seguramente como la actual presidencia con esta buena intención de tratar de por lo menos no dilatar mucho los procesos y aplicar estas rutinas pero repito una aplicación de esta magnitud es de tal responsabilidad que con el tiempo ya hemos llegado efectivamente a la convicción que tenemos que tener una situación muy evidente para la aplicación porque los jueces están dictando resoluciones con alguna frecuencia frente a decisiones del notariado y puntualmente con otra preocupación que usted ha manifestado nosotros hemos hecho de conocimiento público hemos hecho comunicados hemos salido a los medios a hacer este tipo de negocios porque nos preocupa disculpe no que seamos recreativos porque nos preocupa la imagen del notariado frente a estos hechos que efectivamente ya hace un buen tiempo nos están haciendo bastante y salimos de los medios yo salía del que tecanato con el doctor Becerra decano en ejercicio fuimos incluso convocados a una reunión con el presidente del Poder Judicial el doctor Enrique Mendoza justamente por las denuncias que hacíamos de los días nuestro doctor Becerra de la manera puntual por decisiones judiciales que aceptaban sanciones que dictábamos a nivel del notariado y por otros temas que lamentablemente se apresuraban en nuestro entendido se apresuraban los jueces en dictar sin mayor conocimiento de nuestra legislación teníamos casos de notarios destituidos notarios cesados por condena sentencias condenatorias notarios suspendidos incluso un caso también que llegó a conocimiento del Poder Judicial porque ejercía funciones fuera de su competencia invadiendo competencias de otro polio y sin embargo el Poder Judicial el presidente del Poder Judicial incluso fue muy duro con nosotros nos atendió efectivamente pero nos atendió con una molestia evidente porque habíamos hecho públicos estos hechos de decisiones judiciales que obviamente también comprometían la imagen del Poder Judicial pero cuando le explicamos al presidente por qué era que hacíamos público este hecho entendió y lo que hoy día manifestó el doctor Becerra sobre una necesidad se la volvemos a reiterar es necesario que se nombren fiscales y jueces ad hoc porque no se conoce en profundidad los alcances de nuestra legislación y nuestra responsabilidad cuando aplicamos sanciones frente a notarios que efectivamente nos hacen daño y el Poder Judicial lo repone y no solamente es la reposición sino lo que le dice el doctor Becerra particularmente soy uno de los demandados con indemnizaciones millonarias entonces esa es parte y no lo eragüimos el doctor Sotomayor presidente del tribunal lo conoce perfectamente estamos sometidos a denuncias a demandas de su provecho hasta denuncias penalmente por otro otro asunto también de este tipo de implicancias entonces queremos dejar en prensa constancia de nuestra preocupación permanente sobre todo del Colegio de Lima que nosotros representamos y la preocupación a nivel nacional está representada también en esta intención de hacer tribunales o regionales o tribunal nacional creo como cita de la CEDA donde yo lo respeto mucho también estoy conversando con usted hace buen tiempo su preocupación nos sirvió bastante para la discusión de este notario Jaramonte nosotros lo visitamos y comprobamos la denuncia yo diría del notario pero estamos en el peligro que pueda regresar esto debemos de cuidar tiene que ser convocado en la institución del Poder Judicial las autoridades correspondientes para que esto no vaya a ocurrir finalmente en el caso de los dados arbitrales nuestra legislación arbitral ha sido objeto de medicamentos internacionales porque implicó una alternativa de solución a lo complicado y dilatado del Poder Judicial pero creo que así como se está intentando modificar nuestra legislación también es necesario como lo manifestamos en la Comisión de Justicia a la que hemos invitado hace unas semanas es necesario la revisión del procedimiento arbitral la explicación que les dio el doctor Becerra sobre la protocolización no es que nosotros no tengamos nada por hacer pero prácticamente lo que impone la ley es que el procedimiento ya concluyó y el último mandato sea del juez o sea del árbitro es que el notario protocolice y que solamente consiste en que el documento ya concluido lo agarremos en nuestro protocolo no hay otra situación sino la confianza en el protocolo del notario que va a conservar ese documento por todo el tiempo que él lo sea pero sin embargo no obstante tratarse de estos temas arbitrales estamos teniendo cuidado pero requerimos requerimos una revisión y algunas modificaciones a este procedimiento arbitral que dentro de algún alcance que le podríamos hacer tal vez se revise sobre todo aquellos casos donde hay árbitro único porque por ahí está ingresando la mafia señor presidente le pediría por favor que haga uso de la palabra el doctor Osvaldo Arias que es miembro del tribunal por favor un minuto están como invitados creo que y el legítimo derecho muchas gracias señor presidente por su intermedio buenas tardes solo dos aspectos brevísimos sobre el tema de las medidas cautelares que puede tomar el tribunal de honor en el caso de la presunta destitución de un notario hay que tener en cuenta que el tribunal constitucional ya se ha pronunciado expresamente entendiendo y prácticamente ordenando que estas medidas cautelares no se puedan tomar por aspectos morales de la conducta del notario sino solamente por infracciones legales específicas esto hace que en principio la forma de aplicación de las medidas cautelares sea restrictiva por naturaleza el propio tribunal constitucional lo ha establecido así un segundo aspecto respecto en relación al lado arbitral habría que revisar por ejemplo un trabajo que publicó hace algunos años la doctora Marianela Ledesma que ahora es magistrada del tribunal constitucional en la que ella señala que la consideración de que el proceso arbitral es jurisdicción es equivocada que se trata más bien de un acto de autonomía de la voluntad en que las partes resuelven al margen del poder judicial un conflicto y que en un acto posterior es revestido de validez o precisamente aplicación de una norma legal esto es muy importante porque el tema no es solamente la protocolización del lado lo que al final de cuentas es simplemente la elaboración de un acta por medio del cual se incorpora al protocolo un expediente sino sobre todo la calificación del título es decir el registrador tiene que calificar un título contenido en el lado arbitral y si se sigue considerando que el lado arbitral en todo se asemeja a una sentencia entonces el registrador se va a inhibir de hacer una verdadera calificación y esto es lo que ha sucedido en esta materia es decir el registrador prácticamente lo único que ha calificado es la formalidad externa porque al considerarse que se trataba de una resolución equivalente a una sentencia entonces ya no había nada que calificar porque si uno califica el juez le puede obligar a inscribir entonces es allí donde la mafia ha encontrado una manera de burlar la seguridad del registro tratando de conseguir un instrumento que asimilase en sus efectos a la sentencia entonces por allí si se como secundando la opinión del doctor Mario Romero hay que revisar la legislación arbitral ver en qué casos el registrador debe seguir calificando la integridad del título y no a tener simplemente una formalidad externa muchas gracias el doctor me ha pedido incluso la palabra señor presidente profundamente agradecido a los presidentes por la invitación que nos han realizado que yo recuerdo es la primera vez que el congreso de la república se preocupa por el ejercicio de la función mundial la cual nos interesa al igual que ustedes que se ejerza bien juzgado notaría abierta juzgado cerrado hay honorables notarios del Perú que han servido durante muchísimos años a la sociedad y que lo siguen haciendo son servidores de la población es una manera sencilla simple de ganarse la vida pero con decencia y rectitud por lo tanto si algunos notarios ejercecen de mala manera la función no significa que la institución notarial debe ser destruida o dictar medidas que la afectan y la dañen lo que hay que hacer es dictar normas que la perfeccionen y la mejoren para que se ejerza de mejor manera el congreso de la república creo que está en obligación de escucharnos leer nuestros dictámenes nuestros proyectos que son muchos acá hay un listado de por lo menos 30 normas o proyectos que se han presentado al congreso de la república y todos duermen no hay medidas de coordinación y sería muy interesante que las distintas comisiones del congreso de la república se preocupen por estos proyectos y no de ningún verde porque no es que queramos ganar más de lo que ya ganamos sino servir mejor a la población que tanto nos necesita muchísimas gracias señor presidente muchísimas gracias señor congresista Víctor Andrés gracias no sabes subcribiendo su sanción cuando el marco normativo sigue igual como entonces más que para que también tendrán otras personas con los mismos interés para hacer uso de ese marco normativo deficiente su primera participación en esta comisión la doctora Julia Príncipe usó una palabra bastante precisa el señor Orellana ha sido bastante ágil para un lado de instrumentalizar el derecho justamente hacer uso el mejor uso de las deficiencias del derecho es por ello que esta sesión está siendo grabada estamos tomando debida nota las distintas o sea las que nos han hecho y en el informe final seguramente vamos a recoger las distintas sugerencias que nos han permitido compartirla esta tarde para mejorar el marco normativo de nuestro país algo genial el doctor de Cerrado señor presidente quisiera antes terminar insistir en algunos puntos puntuales algunos puntos puntuales va a quedar la pregunta nosotros tenemos ahora con este decreto legislativo 1049 tres leyes de notaría en el año 1852 se sancionó el código de enjuiciamiento civiles y toda la normatividad notarial estuvo legislada ahí hasta el año 1912 en el año en que empieza a regir la primera ley de notariado número 1510 que se sanciona conjuntamente con el código civil con el código de enjuiciamiento civiles y con la nueva ley orgánica que se puede iniciar esta ley que es la primera ley de notariado duró 80 años con ligerísima democratización en el año 1992 se expide el decreto legislativo ley 26002 que se da desde una época de un gobierno de facto pero que fue producto de un estudio conciencioso que se nombraron dos comisiones una comisión inicial y una comisión revisora y una de estas dos comisiones estuvieron notarias justamente el doctor sotomayor estuvo formando parte de una comisión que elaboró esta segunda ley de notariado se llamaba pero un decreto que duró 16 años pero este decreto legislativo 1049 fue un decreto que se da abusando de las facultades dadas para el poder ejecutivo legislada sobre el DLG con Estados Unidos entonces en este momento se sancionaron como 100 decretos legislativos entre estos el decreto legislativo 1049 que no tuvo que considerarse ahí porque no tenía prácticamente nada que hacer todo reconoce que entre los entre los decretos que se sancionaron más o menos 100 solamente 25 eran pertinentes y por eso es que esta nueva ley de notariado ha creado problemas que no estaban antes por ejemplo en cuanto al número de notarios la ley 26741 que modifica el decreto legislativo 2600 introducen por primera vez una forma técnica para determinar el número de notarios porque el número de notarios tiene que estar definido que no sea mucho ni poco porque si es mucho es perjudicial para el ejercicio de la función notarial y si es poco es perjudicial para la población entonces ¿qué es lo recomendable? lo recomendable es lo que ya estaba sancionado en la ley 26741 la creación de una comisión especial donde estuviera representado el Instituto Nacional de Estadística que haga un análisis de los aspectos demográficos número de habitantes pero un número de población económicamente activa volumen contractual todos los años hay informes que nosotros elevamos al Consejo Notarial y a los colegios de notarios sobre cuántas estructuras se hacen necesidades de la población incluso que se consulte a las municipalidades y la infraestructura notarial eso ya estaba definido y que ha procedido con este decreto legislativo 10 a 29 hecho sin la participación orgánica del colegio de notarios de los colegios de notarios sin consultarle a nadie por una decisión del Ministerio de Justicia que cambia todo eso y pone número de habitantes que en realidad no tiene una validez sólida porque el número de habitantes no está necesariamente vinculado relacionado con la actividad eso ha sido incluso motivo también de un pronunciamiento tribunal constitucional que dice bueno no se entienda habitantes sino ciudadanos pero el hecho mismo está mal ahora ¿por qué traigo a colación de este tema? porque he escuchado que el Consejo de Notariado estaría planteando un proyecto de nueva ley de notariado de modificaciones no es verdad el Consejo no ha tratado este tema el Consejo que por ley debiera opinar en esto no ha tratado pues es una iniciativa personal de la Presidenta del Consejo pero esas iniciativas personales son pues prejudiciales porque uno puede ser un sabio pero hay temas que uno tiene que avisar o conversar o decidir y el Consejo de Notariado en ningún momento ha tratado este tema nosotros sí hemos propuesto hacer una nueva ley de notariado le agradezco la interrupción al señor congresista Víctor Andrés García Belabunde y con esto voy a terminar este tema que efectivamente es un tema que no lo traigo a colación porque justamente he escuchado que hay que la señora Presidenta dice no yo tengo facultades quiero tener facultades ella puede querer tener facultades pero lo que tenemos que ver es el órgano colegiado o sea el órgano colegiado que determine que estudie la mejor solución nosotros hemos planteado incluso al señor Ministro de Justicia nuestro deseo de hacer un proyecto de ley consensuado que veamos lo mejor para el país porque eso es lo importante ahora volviendo al tema con esto voy a terminar nosotros somos los primeros insisto interesados en que se esclarezcan las jueces ahora también en este tema del Poder Judicial tenemos otros problemas porque los jueces también se pronuncian incluso contra la ley tenemos el caso por ejemplo de una notaria que ha ganado una una acción contencioso administrativa doctor Romero de verdad que no sabe usted todavía no he dicho nada yo en absoluto quiero cortar el entusiasmo de su exposición pero de verdad nos ha alimentado mucho las exposiciones previas que han tenido y compartimos todo el sentir y la casuística y el conocimiento que tiene usted sobre el notariado sin embargo nos comprometemos a esto darle un escenario a un espacio más conveniente que es la comisión de justicia yo soy miembro solicitario creo que con el doctor me lo había comentado que yo estaba con una denuncia pero como o sea de todas maneras como esto está grabado y entonces eventualmente puede salir y que se va a aclarar porque la denuncia la denuncia es por el hecho de que hay una decisión judicial que dispone el traslado ilegal es una sentencia previa y calora de una notaria del interior del país al distrito de Miraflores es una resolución que nosotros hemos presionado hemos interpuesto una acción de amparo que está viéndose en el cuerpo judicial porque en ningún momento se nos ha citado estamos exigiendo el respeto al derecho que tenemos de ser emplazados en un juicio y entonces como el colegio de notarios de Lima fue convocado por mí para una asamblea y por una manera acordamos que no podía ingresar alguien que no había ganado un concurso en este caso la persona en cuatro oportunidades se presentó a Lima y perdió entonces por eso es que se me ha denunciado penualmente por eso es eso quería atrasar el piso y finalmente quiero decir lo siguiente a nosotros nos importa muchísimo el aspecto ético hay un jurista que se llama Juan Valdez de Hoytizor que es una autoridad un mundo notarial ya ha fallecido pero él decía que un notario capacitado y dependiendo de su capacitación podrá hacer mejor o no tan bien su trabajo pero lo que no puede faltar en un notario es el aspecto ético porque una persona que no tiene valores éticos de ninguna manera puede ser lo que acabamos de hacer hace unos meses acá el segundo simposio internacional sobre el derecho de economía ha estado presente el máximo dirigente de la Unión Internacional de Notariedad que ahora incorpora 86 países que ha participado y este aspecto ético para nosotros es financiero que acabo de decir justamente de una reunión ¿lo compré? ¿lo compré? ¿lo deseará? Muchísimas gracias señor presidente